Corazón, corazoncito Hoy me tienes que escuchar Te hablo como un amigo No quiero verte llorar Arriba las palmas, picaflor, palmas Quiero ver las palmas, arriba con las palmas Todo con las palmas, palmas, palmas Que estos veinte años sean inolvidables Palmas, estos son los malagatas Que pasó, que pasó, con las palmas Que pasó, arriba con las palmas Sé que estás lastimado Por ese amor que mintió Y te sentiendo a un lado De nunca a un lado Y hoy lloras por ese amor Sé que estás desesperado Se nota tu mal pintar Estabas enamorado, enamorado Y hoy no parás de llorar No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazoncito mío No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón, no te sientas perdido corazón, corazón si no miro No te sientas perdido corazón, no te sientas perdido corazón, corazón si no miro No te sientas perdido corazón, no te sientas perdido corazón, corazón si no miro Palmas, quiero ver las palmas, palmas, que no haya tristezas esta noche Recordamos nuestro Facebook Malagata vive, todos los que quieran hacer parte, que sean bienvenidos a conocer lo nuevo Malagata Prepárense para el año que viene, venimos con sorpresa, seguimos con las palmas y a disfrutar viejo, que se nos fue otro año Arriba, 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 arriba Todos me critican mi forma de ser, todos me critican mi forma de amarte Que soy mayor, que no puedo darte Serenura y pasión, pero ahora ni sabes Que para el amor que sentimos, no hay frontera, piedad No, 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 no Que nos amamos de igual, igual nadie lo sabe Gracias Picaflor por esta maravillosa noche Que nos queremos, que nos amamos Que importa la gente si somos tuyos Mueva la cadera, cadera, cadera Mueva, mueva, mueva Muevalo mami Disfruten, no hay palabra, disfruten Hoy dice año nuevo, por ahí en la vida Que tengan un hermoso 2019 como lo tuvimos nosotros Algunas de cal, algunas de arena Siempre te pregunté, mas yo no te escuché Ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien, otra oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez, mi amor, supiste amar Vení, vení, vení Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverás Un placer Un placer ver a los amigos de siempre Haciendo la guante Para el desway Para el desway Un amigo de siempre, siempre, siempre Que volverás Que pasó, que pasó Con las palmas, que pasó Con las palmas, con las palmas Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas De todos, todos, todos Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y no para, no para Sigue Ose, mi amor Acércate Una vez más Estos son los maragatas Para la familia del otro lado Ose, mi amor Acércate Que te necesito Ose, mi amor Acércate Que estoy consumido Andas viene Escucha mi voz Que te haga de amor Con tierno o cariño Yo te besaré Por primera vez Es lo que me siento un niño Para los que comentan en Youtube Me falta un comadrita No Quiero sentir El calor de tu amor La persona de tu amor La vida Es hermana de cariño Quiero sentir El calor de tu amor La persona de tu amor Es hermana de cariño Quiero sentir El calor de tu amor La persona de tu amor La vida Es hermana de cariño Quiero sentir El calor de tu amor La persona de tu amor La vida Es hermana de cariño Para todas las ingratas Con cariño De grumos Madera Con esos vasos Bien arriba Buscándote aquel día Entre los rosales Una flor muy bonita Te iba a regalar Buscándote aquel día Entre los rosales Una flor muy bonita Te iba a regalar Pero yo no sabía Lo que iba a encontrar Una sorpresa y grata Que me haría llorar Pero yo no sabía Lo que iba a encontrar Una sorpresa y grata Que me haría llorar El beso de otro amor Yo te fui a encontrar Mujer y grata Me engañaba sin piedad El beso de otro amor Yo te fui a encontrar Mujer y grata Y las palmas Y las palmas ¿A dónde están las palmas? Arriba viejo Palma, 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 palma Hey, 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 hey Soy la panagata Mujer y grata Me engañaba sin piedad Mujer y grata Me la vas a pagar Mujer y grata Me engañaba sin piedad Mujer y grata Me la vas a pagar Mujer y grata Me engañaba sin piedad Mujer y grata Me la vas a pagar Mujer y grata Me engañaba sin piedad Mujer y grata Me la vas a pagar Hey, 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 hey Hey, hey, hey Facebook palagata vive A bailar, a bailar Con palagata Mujer y grata Mujer y grata Eres mi dulce amor Y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión Tú eres la que yo más quiero Mujer y grata Eres mi dulce amor Y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión Tú eres la que yo más quiero Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Que bien te ves Dame, dame, dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Que pasó, que pasó Con las palmas, que pasó Vamos con las palmas Todos, todos Vamos con las palmas Hey, hey Vamos con las palmas Todos, todos Y nuevamente Malaganta Fiera ¿A dónde están mis compañeras? ¿A dónde están mis compañeras? Es aniversario número 20 Sé que desconfías de mi amor Lo he notado y miro en tus besos Pero quiero decirte que yo Y mi corazón te amará Lo que siento por ti es amor Gracias a la vida por tenerte Eres tú mi gran felicidad Compañera yo te amaré Hasta donde Hasta el final Yo no busco aventuras Ni amor Si lo que sé que tengo Eres tú Miremos adelante Corazón Mi compañera Yo no busco aventuras Ni amor Si lo que sé que tengo Eres tú Miremos adelante Corazón Mi compañera Y la está pasando bien Con las palmas Arriba con las palmas La mujer en la vueltita En la vueltita Cumbia 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 norteña Subita Subita el tren De Málaga Yo no sé que está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rocha en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero terminando, te deseo poquito a poco Este amor que se fue adentro, quiere mi hasta el firmamento Que nuestro amor se fue, como un arroz de soja Yo te deseo, este amor que siento adentro ¿Quiénes? Ahí al medio los muchachos, arriba, dale Hey, 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 muchas gracias papá, arriba Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando, por favor regresa pronto No me hagas más sufrir lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando, por favor regresa pronto No me hagas más, para, 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 para Para, para la locomotora de este tren Eres una ingrata mujer Jueva, jueva, jueva mamá Con que niño De parte del grupo Vaya gata Vamos a Me encontré una gata Tirada en la calle Tiritando de frío Lluvia Venga Robert, venga La con en mis brazos Le abrí en mi cuerpo Le abrí de cari Y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata La herida ingrata Falsa, atrevida, mala Agradecida y coqueta Mi amigo Roberto No toman su leche No bien Otro gato y el mareñato De la noche Las palmas arriba Malagateros Como dice a ver No quiero araño como arañón de gata No quiero araño como arañón de gata No quiero araño como arañón de gata Para que se quede con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Ahora sí Con las palmas 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 Para evangelina Ey, 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 ey Ey Ahora sí, arrancote Palmas 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 Un día te encontré sin grata, yo quiero a daño como araño de gata Para que ni con una mala gata, vente una vez que tu cariño mata Gracias Robertito querido, amigo, un placer papá, gracias Vení, 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 vení Una más, con el amigo Eh, lo que viene acá, lo que hay en Japón, no hay miedo de reclutar, es que no hayan tristeza esta noche Sentando, sentando, sentando ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Ey! 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 remembrance Roberto González Y me acuerdo que me convendía que mis ojos en su lugar No podía más, amar mi dolor De repente, miro al frente, mi cura está ausente Ahí donde estarás, no me escucharás Oye, no me dejes por favor, no me niegues tu calor Hubo una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete No me dejes por favor, no me niegues tu calor Hubo una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Muchísimas gracias, que Dios los bendiga mucho con salud Malagateros Gracias Rey El aplauso para mi amigo Roberto Che Seguimos los amigos haciendo palmas, palmas, palmas Compartiendo el escenario ¡Me falta el Leo! ¡Me falta el Leo! ¡Hey! 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 Dame, 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 dame tu pasión! Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu corazón 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 Dame, dame, dame todo de tu amor Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón Dame, dame todo de tu amor Dame, dame tu corazón Dame, dame todo de tu amor Esto es para ustedes, eh Esto se está armando acá arriba La palma, palma, palma De todas esas negritas hermosas de esa noche Cuando yo bailo contigo, le grito hermosa Siento celos porque te mira como una diosa Tu cuerpo tan excitante, me mueve el ojo Loco, loco contigo y no poco a poco Que se fue Maxi Música 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 Con mucho cariño y respeto Música Para todo lo malagasta Música Me paro pensando en quien te está armando y yo estoy esperando por ti Música 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 Solo me quedo en el recuerdo del ayer Yo sé que después tú querrás volver A darme tu amor otra vez Tonto corazón, ¿qué le vas a ella? Tonto corazón, tienes que olvidar Tonto corazón, se quemó mis sentimientos Tonto corazón, tienes que volver a correr Tonto corazón, tienes que volver a correr Tonto corazón, tienes que volver a correr Tonto corazón, se quemó mis sentimientos Tonto corazón, tienes que volver a correr Tonto corazón, tienes que volver a correr Por tu culpa Por tu culpa me emborracho mi amor Hey, hey, hey Tú ubica el tren De Malagata Malagata es un tren Algunos se suben, otros se bajan Me emborracho por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar Todo el tren Todo corazón, pasa Todo corazón, su amor Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Poquetabas chiquilina, soñando al caminar Poquetabas chiquilina, con la ilusión del amor Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Poquetabas chiquilina, soñando al caminar Poquetabas chiquilina, con la ilusión del amor Yo quiero saber si la gente de Pica se sabe esta canción Poquetabas chiquilina, soñando al caminar Poquetabas chiquilina, con la ilusión del amor Como hoy, en una cosa noce la luna Para vos Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recodiendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí Porque me dejaste toda aquella tarde Omarcito Ferreira, sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que no sabemos Y darte vos, mis besos, compasión Omarcito Luna Y en esas noches de luna Y en esas noches de amor Donde la puta te suena con la boca ¡Cántalo! Para quererte Para quererte Y para amarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Para adorarte Omarcito de luna Para quererte Noche de luna Y para amarte Y nos vamos, nos vamos ¡Se acaba! Reinaldo Valverde El culpable de la movida tropical Sabes que mi amor sin ti No vive y no sería feliz Volondrina 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 ¿Cómo a ver que abres sus alas Te fuiste de mí esa mañana Volondrina 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 Para quiero ahí Haciendo al aguante ¡Eh! ¡Eh! Volondrina 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 Si sabes volar Volondrina Si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas Y vuelves junto a mí? Volondrina Si sabes volar Volondrina Volondrina Si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas? Y me abas Volas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora sí Súbite el 3 Si de quién ¡De Malaga! Amigo No prometas que has de amarme Dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien Que te extraño Soñando con tu cuerpo Recuerden Y tus besos Quisiera que no estés A mi lado Abandoné Entre sabanas Siento tu cuerpo Soñando que Me despertó a tu lado Y te quiero amar Amándote Ya no quiero pensar en mañana Soñándote Me despertó a tu lado Y te vuelvo a amar Amándote Amándote Peiru Malagata vive ¡Gracias! Sin palabras Tienes la cadencia Esencia De sensualidad De sensualidad Y lo baila al veo Y a los sobres Los jueves Como solo miras Yo como todos Creía en ti Y en tus ojos Canta el pica bien fuerte Mil gracias Mil gracias Lo cierre hagan Lo cierre hagan Un otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos caí en tu red Pero por fin desperté Lucienaga, Lucienaga Como se enciende y se apaga sin cesar Lucienaga, Lucienaga Como el codía cuando aprendas a amar Maxi Chayne Reina Novalverde Me pongo loco Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Lucienaga, Lucienaga Todo se enciende y se apaga sin cesar Lucienaga, Lucienaga El otro día cuando aprendas Chao el pica Hasta la próxima Lucienaga, Lucienaga Lucienaga Chao Todo se enciende y se apaga Todo se enciende y se apaga Todo se enciende y se apaga sin cesar Chao mis amigos, hasta la próxima Muchas gracias Muchas gracias Y se enciende y se apaga sin cesar